hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de plants versus zombies garden warfare 2 y vamos con el último zombie que nos quedaba por utilizar de los nuevos que han salido en este juego es super cerebro es una especie de héroe zombie ahí lo vemos lo he utilizado en una partida y es muy bueno tiene es sobre todo un zombie de ataque cuerpo a cuerpo va dando puñetazos y todas sus habilidades son espectaculares así que vamos a seguir con el modo historia de doctor paciente de cerebrantástico cuesta hasta pronunciar esta palabra localizador de puertas secretas encontrado yo mirar vale tenemos nueva misión hicimos estás cordialmente invitado sin volón y no hay problema y ahora el localizador de las puertas secretas no funciona necesitamos consejos de un experto sufrimos mucho con el teletransporte ahora vamos en este tenemos que encontrar a un experto premios 2500 monedas teoría tiene que ser fácil empezamos misión localizador de puertas muy viejo y no funciona sólo un zombie sabe qué hacer tiene que ir a ver a sensei zen él también muy viejo huele a naftalina no sabemos ni qué es naftalina cerebro empezamos misión conocimiento ancestral empezamos vale a ver qué tenemos que hacer objetivo el cofre como siempre con estrellitas nosotros nos vamos estamos fuera ya de la base y cuidado porque aquí ya puede ver alguna planta momento no sólo hay zombies por aquí míralo está ahí maestro zen a bienvenido caminante de la porquería no se insulta ya aquel que busca cerebros siempre busca el conocimiento que busca cerebros mostrar localizadores de puertas secretas vamos allá así y quieres encontrar una puerta puedo activar este localizador de puertas secretas pero primero para poder hacerlo necesito el pergamino de las instrucciones a que listo con las instrucciones así cualquiera si me traes el pergamino podré descifrar su texto y desbloquear el localizador vale lo encontraremos modo de detección activado a proximidad del pergamino vale vamos en dirección equivocada aquí vamos bien será en seguro cerca de la base de las plantas mira mira nos vamos acercando vale ahora sí que vamos dirección la base de las plantas si estamos más cerca más peligro de que nos encontremos plantas mira 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 que vienen las primeras plantas ya vamos al de en medio brinca madre dios madre dios madre dios pega balonazo venga este este que cura las plantas si no lo quiero ni ver bien 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 puñetazo 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 bien 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 cuidado este que tiene la maceta perfecto bien 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 a este le vamos a dar una patadita ahí perfecto a ver si lo podemos romper porque este es muy duro es como si fuera el ataúd venga boloncio bien ah se lo ha tragado ese tío tenemos que que huir tenemos que huir superpoder de huida si no la palmamos y quedamos mal ante el sensei ahí lo tenemos perfecto nos regeneramos quien dispara oh el cactus cuidado que hay un cactus tenemos que recuperar por el amor de dios vamos dando rodeos y nos encargaremos del cactus mira 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 que viene el all star a ayudarnos bien 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 venga 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 oh 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 que hace que hace que hace que hace que hace que hay un lanzamaíz ahí vale vamos a encontrar el pergamino a ver si lo encontramos vale está por aquí oh míralo míralo poloncio venga 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 bien 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 machacando machacando planta carnívora maldita seas nos ha dejado intoxicados tío bien a ver el pergamino lo tenemos cerca ya eh a ver si nos recuperamos de vida siempre tiene que estar a la otra punta del mapa eh vale tenemos que ir por aquí pero tiene que ser esto interactuar vale rápido 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 que vienen las plantas perfecto eh eh que pasa que pasa que pasa oh es una trampa tío vamos vamos que huye que huye que huye a solo uno maldita sea encima huye la muy miedica cuidado 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 que nos están machacando tenemos muy poca vida guau 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 y encima te ataca tío que encima ataca tenemos que huir modo huida vale vale estamos en mala situación mejor huir vale nos hemos ganado unas décimas cuidado que está ahí tenemos que regenerar la vida oh no 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 tío maldita sea vale vale aquí vienen es que claro nos huelen nos huelen ay 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 la palmamos la palmamos la palmamos la palmamos la palmamos nos dan un toque más y la palmamos venga venga vida vida regenérate vamos tenemos que ir a tope con la vida cuidado el lanzamaíz que está por ahí venga tío poquito a poco poquito a poco a ver si llegamos al tope vale vale ya viene este me cago en la puta ya que rabia me da que si nos van dando no 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 podemos regenerar pero de donde salen esa es la gran pregunta de donde salen tío mira mira que vienen más voloncio bien venga 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 a ver si llegamos al 100 bien el girasol ese que parece que está hecho de joyas está ahí parado que tío no puede estar distraído bien vamos 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 más energía que se te ataca a distancia y lo pasaremos mal un poquito más y creo que ya podremos ir a atacar vamos 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 venga que viene este bien bien vamos a atacar esperamos un poco que se recarguen las habilidades ay 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 ataque le hemos dado eh que va dando monedas cuidado 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 claro hay todas las plantas que nos quieren ver muertos venga 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 quien me ataca tío ay 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 cuidado 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 modo huida modo huida hay que la palmamos ahora si la palmamos adiós muy buenas tío chungo eh chungo no se ha matado el cactus que la estaba a punto de palmar ah reapareced ahora lo vamos a hacer podemos cambiar de personaje pero lo vamos a hacer ah mira que hay construir vale para construir bot vete hombre ahora ya tenemos la vida casi al completo ahora ya no nos asustas pero quien nos ataca mira 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 vamos a por este uuuh de aquelito venga 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 perfecto anda y te den bonito quizás con este sea muy difícil esta este nivel porque tienes que atacar todo el rato uy que nos ha congelado tienes que atacar cuerpo a cuerpo eso es lo malo tío a distancia es más fácil pero nos tenemos que acostumbrar a todos los zombies eso eso no es excusa así que vamos venga 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 que se regenere la vida aquí escondidos como si fuéramos niñas pequeñas claro que sí pero tenemos que ser listos venga vamos al ataque adiós adiós bonitos donde vas mierda ven aquí pequeña ven aquí a que rabia tío le tenemos que dar un boloncio vendado ven ah es que da el ataque ese que queda otra pa que queda otra pa venga vamos 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 ahora que no hay ninguna planta por aquí es una margarita del tesoro wow 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 que nos deja tontados bien cuidado vamos 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 que la tenemos la tenemos ah justo cuando utilizamos la habilidad y nos la gasta tío vaya muy bien a ver quién viene vale le tendremos que lanzar kamehame dale me dio anda pringao bien le lleno al 15 y vamos a huir un poco vamos a huir que te tocas anda eh 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 que casi la palmamos nos pondremos a regenerar vida en nuestro escondite eh este ya es conocido mundialmente como el escondite de las niñas pequeñas me da igual lo que penséis no quiero palmarla otra vez vamos menos a ciento y pico ya creo que será suficiente 125 más o menos para ir algo sobrados venga ya podemos salir al ataque wow 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 bien como mola cuando salen disparadas las plantas con el jamen jamen venga que le queda poquita vida vamos a terminar tenemos que ir a kamehame aquí no podrán subir aquí no podrán subir ay y no le hemos dado mmm eh le hemos dado le hemos dado no no pero no se ha tontado tío me dedica venga 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 con bazo estamos forrándonos bien perfecto nos lo hemos cargado miren miren cuantas monedas eh el que viene en plantas esto no ha terminado tenemos el objetivo las instrucciones el pergamino con las instrucciones perfecto ahora que vale ya volvemos me imagino maestro zen el caminante de porquería regresa no es fácil chaval no sabes con quien estas hablando vamos a ver echemos un vistazo a esto mmm si después de examinar con detenimiento el pergamino acabo de descubrir que el localizador de puertas secretas tiene que estar puesto en la posición de on hombre lógicamente si esta en off mal vamos vuelve y habla con ese tal científico debería funcionar mucho mejor ahora osea estaba en el botón de apagado osea eso es de inutil total que los cerebros te acompañan perfecto eh lo que lo que faltaba osea mas tantos mas tontos imposibles misión completada 2500 monedas eh los zombies son muy tontos muy tontos la verdad superan los límites que pensaban que tenían vamos con otra misión del doctor paciente saludos zombie que tiene el localizador de puertas hoy tienes un aspecto agradablemente podrido que zumbados a ver misión de 7500 monedas descripción el localizador de puertas está activado pero no tiene batería recárgalo para poder encontrar la entrada secreta al laboratorio de doctor zombie vale pues entonces tendremos que encontrar una batería para el localizador de puertas así que 7500 monedas si este de 2500 ya me ha sido difícil 7500 monedas no quiero ni imaginármelo empezamos misión localizador localizador ahora con luz y pitidos buen cerebro ahora activar y encontrar entrada secreta estás preparado para activarlo y encontrar el laboratorio de doctor zombie mmm dispositivo necesita poder extraño algo no va bien doctor zombie te necesita en el desierto no digo no dijo por qué cerebroz vamos allá vale es arenas arenosas tendremos que defendernos de las oleadas a ver podemos escoger cualquiera el mini zombie el capitán pero quiero el super cerebro será más difícil mmm si vemos que lo vamos lo pasamos mal escogeremos algún que otro zombie y aquí me habéis comentado que esto es para elegir compañeros alzar héroes un zombie y boca aliados en operaciones en solitario elige entre los personajes que has desbloqueado instante y toma el control de cualquier personaje ah hola que tonto he sido mini zombie vale capitán wow si será mucho más fácil tío yo iba solo como un pringao y otro superhéroe venga vamos alzar el cementerio bueno wow pues que tonto he sido tío muy muy tonto yo pasándome este tipo de oleadas yo solo y aquí se puede cambiar oh que bueno vale 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 pues vamos con este y vamos a alzar el cementerio se recarga con energía solar ay date prisa para que podamos irnos vale nos tenemos que defender de todo lo que nos venga encima buena suerte recargando ese localizador de puertas vale tenemos que defenderlo como sea con nuestra vida recarga el localizador de puertas vamos a ver aquí te dieron llamar al doctor sansana para que te trate vale este es para curarnos voy a poner este aquí lo poco que tenemos lo poco que tenemos que nos ayude al menos luego ya iremos a conseguir monedas para comprar más eso no hay problema derrota girasoles para recargar el localizador de puertas vale pues tenemos que matar girasoles por donde vienen por ahí pues vamos venga venga nenes venga vamos a matar a esos locos venga 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 muy bien tranquilito bien perfecto 3% solo con tantos girasoles que hemos matado no puede ser vale oleada completa oleada perfecta con la inteligencia artificial se hace raro jugar operaciones de cementerio de jardín como queráis verlo con inteligencia artificial venga 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 que vienen más vamos con el jame 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 bien venga alo loco alo loco venga uno bien como me gusta tío vamos patadón es una embestida como si fuera el all star venga vamos a por este 7% ya mira 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 el otro como va venga venga perfecto oleada completada bien 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 y sin cambiar de personaje eh quiero hacerlo todo con este 4 3 2 1 0 por donde vienen a ver si se recarga la vida más rápido derrotan más girasoles sí tranquilo ya lo intentamos un poquito más de vida un poquito más pero ya vi oh diente de león diente de león diente de león tío cuidado jame 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 ah el diente de león no tío los dos de lleno bien son flojitas eh nos quieras soles a ver por donde vienen vienen por ahí cuidado 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 bien el equipo se está cargando jame jame venga 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 a dar vueltas a dar vueltas gina 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 bien bien hombre bien oleada perfecta 16% vamos mejorando la cosa se va complicando venga se va regenerando poquito a poco la vida tendríamos que estar al tope para ir bien pero el equipo va haciendo lo suyo va matando a las plantas a ver por donde vienen por todos los sitios ya cuidado este este tenemos que matar vamos bien 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 vuelta 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 sal de en medio hombre vale se los ha cargado el muy bien cuidado que vienen por arriba este nos dará mucho sol y se lo han cargado ellos tío siempre se los cargan mira mira cuántas monedas tío oleada completada vaya equipazo tío la máquina es muy buena muy bueno bien y ahora vamos ya vida casi a tope 20% de recarga de localizadores de puertas buah necesitarás algo más grande que girasoles debiluchos uy oleada de jefe de misión esto que será un super girasol me asusta eh con el simbolito uuuh que es esto uuuh vamos a eliminar estos primero y luego nos encarguaremos del super girasol venga vamos a lanzarle ya directamente madre dios madre dios huye 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 esto es peligroso esto es muy peligroso vamos a eliminar este patadón porque vine por nosotros solo que de que va わわわわ venga venga encargaros vosotros que yo me voy madre dios tío y vienen por todos los sitios eh cuidado por ahí vienen más ahí vienen más jame jame no no mata nadie muy bien lo que faltaba vuelta 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 Vuelta, 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 gira Vuelta, vuelta, gira Venga, 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 venga Patadón Que estos se están curando los dos Los muy miedicas Bien Esto solo no lo podría ver Bueno, no lo pasaría ni flipando yo solo Surte de la inteligencia artificial Vamos a escondernos, por cierto Porque estamos a punto de palmar Bueno, si acaso Si vamos que palmamos, cambiamos de personaje Jame, jame, rápido Eso están a punto de cargar Oh, se lo han cargado, tío Vaya maquinotes Vale A ver, esto tendría que ser suficiente casi Lo recargaste, pero ¿Puedes usarlo? Enviaré a alguien a por ti Ah, vale Ya está Hemos recargado a tope con el super girasol Y nos vamos Uf, difícil, eh Difícil esta misión De ahí las 7500 monedas Volvemos al patio Suerte de los compañeros Si fuéramos solos La habríamos palmado como 24200 una veces Pero no Hemos podido superar Me ha gustado esta misión Con el super girasol Divertido Se tendría que poder desbloquear el super girasol Para cualquier modo de juego Sería muy divertido No creo Pero Ojalá Se pudiera desbloquear Y vale Ahí estamos Hemos hecho dos misiones Y ahora Quiero A ver Si se puede desbloquear Otro sobre De primaveridad Absteciendo la tienda de pegatinas A ver si se carga No No hay No hay más sobres Lástima Nos seguiremos acumulando Entonces Monedas Para abrir más sobres De golpe Así que nada Misiones divertidas Misiones difíciles Con el super cerebros Que Cuerpo a cuerpo Es un Un super zombie Es una Máquina Va muy bien Cada zombie Tiene esos puntos fuertes Y sus puntos débiles Este cuerpo a cuerpo No lo supera a nadie Es como Como un nole Hasta armas Así que nada Espero que os haya gustado Este par de misiones Muy divertidas Muy difíciles Y sobre todo Con el super girasol Como gran enemigo Espero que le deis Like al video Y si queréis Seguir viendo Misiones Y más modos de juego De Garden Warfare 2 No se me subiendo Por aquí En el canal Que te caes Un muy buen día Adiós